Yo he tenido una infancia muy difícil, muy dura. Yo nací en Bruno de Buenos Aires, por ejemplo. No es una cosa normal, es una cosa ya difícil. Porque encima la cumplidencia era muy difícil, la llevamos muy mal, discutíamos siempre. Él siempre decía que yo era un desordenado. Yo le decía que era un metifaco. Se metía todo lo mío. Entonces ya mi padre decidió separarnos. Eso sí nos dijo, vamos a separar. Esto sí, la operación es muy complicada. Seguramente mi padre era un hombre que tenía mucha curiosidad por el mundo de la ciencia. Entonces, siempre interesó y dijo, mira, vamos a operar. Entonces, quiero decir que es una operación muy difícil. Pero tengo que decir que uno de los dos al final de la operación va a morir. A mí esto me pareció espantoso. A mi padre le pareció curioso. Efectivamente, bueno, ya creo que salta la vista quien salió delante de esa operación. Y mi hermano James, en fin, guardamos un grato recuerdo de él. Un cenicero encima de la mesa. Un padre le pareció bonito. Un cenicero encima de ese hueso es raro, cortado por la mitad. Vaciado, ese es el fuego del teledro, ¿no? Es resto de supermodo que hemos disecado en el salón. Aguantando una cinticlopedia de pasa que no mandaron. Está así. Y tiene seis tomos y aquí otros. Lo pusimos en río para invitar a la cultura. En fin, esta es la grande historia de mi infancia. Entonces, después de estos trances, de estas tripulaciones, empezamos a volver loco, dije yo a lo que quiero ser psicópata. ¿Y tan psicótico? No, psicópata. Luego... Yo quiero espantar gente. Perfecto. Entonces, me fijé en los psicópatas los buenos, los americanos. Porque en Estados Unidos ahí sí que hay psicópatas finos, finos. No como aquí en España. Claro, es que... La diferencia de un psicópata es que un psicópata nace, crece, estudia, se culturiza, luego se raspa las llevas de los dedos. Y luego mata. Pero, joder, es un criterio. Lo ha hecho bien, ¿no? Lo ha estudiado. Un tío preparado. Que esto, pues hoy en día, está muy bien visto. Matas... Pero, joder, tienes una cultura. Esto es en Estados Unidos. Los americanos. Que es lo que les psicópatas. Aquí en España no... Quiero decir, no hay... Los americanos matan a un tío que le son un cadáver con una conexión que te lleva al siguiente. Y le dicen, como una jiricana, ¿no? Aquí en España no hay conexión ni hay ninguna mierda. Aquí a lo mejor... Hay dos colores en un bar, disfruten sobre el fútbol, uno en el barrio y uno en el barça. Uno lo mata a sillazos al otro. Luego lo pilla la voz de civil, con la sillazos allá en la mano. Para matar. Muy bien. Muy bien. La única conexión que hay en la bala hostia con las ganas de matar. Bueno. ¿Por qué no hay psicópatas como Dios manda aquí en España? Pues porque en Estados Unidos han tenido la gana de Vietnam, por ejemplo, ¿no? que es una fuente inagotable de gente que están como chocas, ¿no? Y... Vas a la gana de Vietnam y luego no vuelves a dormir bien en tu vida. ¿O qué sueñas con la gana de Vietnam? Esto es lo que le pasa a todos los tíos cariños, ¿no? También hay que reconocer que intentar dormir todas las juntas noches con la cabecera del equipo A, sonando en la cabeza... Tienes el delito, ¿no? Tienes el delito de los...